De La Paz nos vamos hasta Cochabamba y hablamos de este terrible caso que ha ocurrido, un nuevo feminicidio, seguido de suicidio. Estamos en el velorio de la señora Marta Ramos, ya está el antes. ¿Qué tal, Bania? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos llegadas al municipio de Quillacoyo, donde en estos momentos nos encontramos en el domicilio de doña Marta Ramos, una joven de 30 años, quien lamentablemente ha hallado la muerte en manos de su pareja, un hombre de 31 años. Recordemos que ella ha sido hallada con al menos 18 piñaladas en el cuerpo, lo que finalmente ha logrado establecer la autopsia al cadáver. Vamos a hablar con el hermano de Marta. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. ¿Nuestros sentidos? ¿Ustedes están pidiendo justicia? Sí, primeramente. No cae como nadie, como hermana ahí está. Justicia, caranta. Y mañana hay otra autoridadista y maravillosos. No hay otra autoridadista y maravillosos. No hay otra autoridadista. No hay cinco. No hay cuatro. No hay otra autoridadista. No hay otra autoridad. No hay otra autoridad, ¿no? Esa es el pedido de justicia, Bania, del hermano de Marta. Ella ha dejado en la orfanata dos niños, uno de 13 años y otro de 8 años. Ella vivía hace algunos meses, aparentemente, con la persona que le ha pegado la vida. La familia no lo conocía, es la persona. Sin embargo, recordemos que el presunto autor, también después de matar a Marta, ha decidido quitarse la vida igual, aceptándose una peñalada en el pecho y ahorcándose con tres forbatas. Qué lamentable, de verdad, este tipo de casos. Dos niños que están quedando en la orfandad, producto de los celos, producto de la rabia de algunos hombres, de la violencia de algunos hombres que terminan con la vida de estas mujeres. En este mes no ha habido una semana donde no hayamos tenido un caso de feminicidio. De verdad que estamos muy mal. Es lamentable. Gracias, Jaycee. Gracias. 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 Gracias.